El Medio Oriente El dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El cristianismo es místico Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota Frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos Este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz Y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une Esto es Querigma Católico Evangelico Muy buenos días amados hermanos, que Dios les bendiga Esto es Querigma Católico Evangelico Les habla su hermano Carlos Salazar Y el día de hoy, ya transmitiendo desde temprano en la mañana Tengo un invitado muy especial Una persona que realmente está honrando nuestro canal con su presencia Y bueno, la verdad, como dijo el escritor argentino José Pablo Feynman En nuestra América Latina Estamos acostumbrados a que nuestro continente sea un continente pensado por los demás Y no un continente que piensa por sí mismo Y resulta que el invitado de hoy día parece ser la excepción grata a este tipo de axioma Que es el profesor Jonathan Ramos Un hermano cristiano en la fe Y además una persona que ha hecho la labor de pensar Desde la realidad de nuestro continente americano No solamente en el tema de la filosofía Sino también explorando otras áreas como lo sería también la teología Así que sin más preámbulo Le doy el pase a nuestro querido hermano Jonathan Ramos Bienvenido Jonathan Mucho gusto en tenerte aquí ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu canal Y estoy muy contento de poder platicar contigo hoy Bueno, el gusto es mío, querido Jonathan Ha sido muy grato poder leer de tu pluma este libro que me ha gustado bastante No lo he terminado todavía Se llama Teología de la Teología El lenguaje de Dios de Santo Tomás a Jean-Luc Marion Es un libro bastante interesante Me ha gustado mucho el diálogo que se ha generado ahí entre dos corrientes teológicas Que son muy muy completas y muy muy robustas Como lo sería por un lado la teología reformada Y por otro lado la tradición tomista dentro del catolicismo Así que quisiera preguntarte Porque la verdad dentro de, digamos, de la cierta noción popular O cierta noción común, por decirlo de alguna forma Existe esa idea de que el protestantismo de alguna forma parte de la nada O que trata de inventar algo nuevo Pero a mí me da la impresión de que es todo lo contrario Que el protestantismo no busca inventar algo nuevo No busca, digamos, reinventar la rueda Como se dice normalmente el dicho Sino parte desde ya conocimientos previos O de una tradición previa Y que los reformadores eran muy conscientes De estas nociones teológicas y filosóficas Entonces, yo sé que tú haces clases en una universidad católica Y enseñas precisamente, si no me equivoco, filosofía también ¿Cómo ha sido, digamos, desde tu perspectiva El poder integrar tanto tu visión de la teología reformada Como también la teología de nuestros hermanos católicos Especialmente la tradición de santo Tomás Bien Sí, como dijiste La teología reformada tiene dos aspectos Un aspecto tradicional que recupera la sabiduría de los padres de la iglesia Sobre todo de San Agustín Pero también tiene un aspecto innovador Lo que hace el protestantismo es Acudir Primero a los padres de la iglesia Y luego a la escolástica A la escolástica va a buscar metodologías A los padres de la iglesia va a buscar Temas A la Biblia va a buscar contenidos Y en la filosofía De Guillermo de Ocam Y de Dunes Cotto El protestantismo va a encontrar Y de discípulos de Guillermo de Ocam Como Gabriel Biel Va a encontrar Las premisas fundamentales Digamos la lógica El órgano La perspectiva A través de la cual La semántica A través de la cual se van a dilucidar Entonces Semántica moderna Metodología escolástica Temas patrísticos Contenidos bíblicos Eso era lo que Lo que terminaba pasando con Con los reformadores Y Y claro, de esa manera Muy renacentista O sea, entendiendo que Los renacentistas Intentaban Lo que después Heidegger va a llamar La destructio La destrucción Es poner entre paréntesis La efectividad de la tradición Temprana De la escolástica Temprana para ellos No tardía en la historia La baja escolástica Para poder abrevar A las fuentes originarias Del pensamiento clásico Griego Sin la mediación De la tradición Bajo medieval Esa Ese procedimiento Ese procedimiento De inmediación De destrucción De la cadena De interpretaciones Tradicionales A través de las cuales Se sujetaba La filosofía Perene Rompe con ese Con ese puente Y se crea un arco De vía directa Hacia Hacia los griegos Volver a los griegos Bueno El protestantismo Busca Volver a los padres Volver a la Biblia Volver a los padres Sin esa Catena aurea Sin esa cadena De oro Que implicaba La sucesión Apostólica Y su carga Magisterial Eso fue Una innovación En el mundo De la teología Si lo fue También fue Un reapropiarse Una remitologización Del querigma Originario De Jesucristo Apropiarse Del querigma De Jesucristo Sin la mediación De un círculo Hermenéutico De una Precomprensión Ontológica Es decir De una cosmovisión De una Belt and Sean De una De una agenda Cultural Parecería ser Imposible Y así como Los padres De la iglesia Se apropiaron Del querigma A través de la Cultura Heleno Romana Los modernos Se van a apropiar Del querigma A través Del horizonte Que ha creado La modernidad El concepto De individuo Una religión Del individualismo El protestantismo Es una religión Individualista Personalista Cristocéntrica Que orada La Autonomía Del ser humano Pero por otro lado Profundamente Humanista Humanista Porque el hombre Es el que está En el centro De la Cuestión Teológica Fundamental Así comienza La institución De la religión Cristiana De Calvino El conocimiento Del hombre Y el conocimiento De Dios Se auto Convocan Dice Calvino Y Esa Autoimbricación Esa mutua Imbricación Entre teología Y antropología En En el El protestantismo El protestantismo Está muy Marcada Porque El protestantismo Convirtió La teología Propia En teología Revelada La teología Revelada En cristología La cristología En staurología En discurso De la cruz De tal suerte De tal suerte Que la llave Hermenéutica Del protestantismo Es la cruz Es más Se podría exagerar Y decir que Para el protestante Jesús Tiene que morir Está muerto Y El centro El centro De la teología Protestante No es la resurrección Es la muerte De Jesús En la cruz Es más Es más importante La cruz Que el propio Jesús En algún aspecto Estoy exagerando En términos Heideggerianos Digamos Lo que hace El protestantismo Es estaurológico Es discurso De la cruz Una cruz Con Cristo O sin Cristo Pero El protestantismo Es una teología De la cruz Bueno Lutero hablaba De la teología Crucis La teología De la cruz Así que sí El protestantismo Es un No es una religión No es una religión Porque la religión Tiene Tres características Que el protestantismo No tiene A saber Autoridad Prejuicios Y tradición La autoridad Magisterial Es jerárquica E infalible Prejuicios Tiene que ver Con los Preámbulas Las preámbulas Fidei Que son Dogmáticos Y A priorísticos En el protestantismo No hay Una filosofía Perenne Y tradición Tampoco Porque Tradición Es lo que se Transmite No lo que se Construye En el protestantismo No hay Ni prejuicios Ni autoridad Ni tradición Por lo tanto El protestantismo No es una religión Ya lo decía Karl Barth El protestantismo No es una religión ¿Y qué es? Dos cosas Es una cosmovisión Una Weltanschauung Una filosofía Y un programa De investigación El protestantismo Es un programa De investigación Nada más Nada más Y nada menos No es una religión La única religión Cristiana Es el catolicismo Esto podrá ser Bueno Podrá ser malo Podrá ser tomado A bien Podrá ser tomado A mal Pero la única Religión Cristiana Con lo que significa Ser una religión Y se autodenomina Una religión Y quiere ser Una religión Y procura ser Una religión Y está Contenta con ser Una religión Es El catolicismo El protestantismo Hizo todo lo posible Desde sus comienzos Para no ser Una religión Pudo ser Una religión Y no quiso Ser una religión Y hoy La mayoría De los protestantes Se jactan De no ser Una religión Para ellos Es un orgullo No ser Una religión Y ese es el panorama En el cual Hoy estamos Inmersos Los protestantes No tenemos Una religión No tenemos Una religión Y muchos católicos Tienen solo Una religión El cristianismo Es ambiguo Es ambiguo En ese aspecto Es una religión Pero no es solo Una religión Tiene prejuicios Autoridad Y tradición Pero ese querigma Se forja En la relación Entre Las personas Y Y Y la trinidad Mucho catolicismo Hoy es solo Una religión Y el protestantismo No es ni siquiera Una religión Es posible Tener una experiencia Con el querigma Fuera de la religión Pero no es posible Vivir ese querigma Socialmente Fuera de la religión Es posible Habitar en la religión Y no tener el querigma No habitar en el querigma Habitar en los sacramentos En las instituciones En las costumbres En las liturgias Y la única manera De que El cristianismo Se convierta De nuevo En una religión Querigmática Es colocar Todos los descubrimientos Individuales Que hizo el protestantismo E inyectarlos Como espiritualidad Dentro del catolicismo Creo que esa es La única manera De que Pueda haber algo así Como una Religión Cristiana La restauración De la religión cristiana Y bueno Ese es el panorama Que Que hago Actualmente Y Y estoy hablando Como filósofo Porque El protestantismo Es un programa De investigación Filosófica Es decir Si algo te garantiza El protestantismo Es que si sos Buen protestante Vas a ser filósofo Quizás no llegues a ser cristiano Nunca Pero Forma parte Del desafío Del cristianismo Como lo entiende Kierkegaard En el fondo Ese soldado Ese soldado de la fe Ese emblema Del cristianismo Probablemente sea Una utopía Probablemente sea Imposible ser un cristiano Y bueno Como decían Los revolucionarios Del mayo Francés Seamos realistas Pidamos lo imposible Y bueno Si es imposible Ser cristiano ¿Por qué no Desafiarnos A hacerlo ¿No? Verdaderamente Ahí te dejo Ha sido Un panorama Bien Interesante Me ha gustado Mucho Como lo has planteado Pero Me gustaría Preguntarte Así como tú Lo has dicho Que una forma De Si te escuché bien Quizás me distraje Un poco Pero lo que entendí Es que Para ti Recuperar Digamos El cristianismo Sería Infundir Hacia el catolicismo Ese Ese espíritu De investigación Protestante Para Digamos Conjugar ambas cosas Eso es lo que Yo Lo que te entendí Pero En ese sentido Podría ocurrir A la inversa Es decir Infundir De catolicidad Ciertas Escuelas Del protestantismo Por ejemplo Lo que se ha visto Con el movimiento De Oxford Con la iglesia Anglicana Por ejemplo Que Han tratado De infundir De catolicidad O sea De recuperar Tradiciones Católicas Liturgias Formas Etcétera Dentro de un Contexto De un ambiente Protestante O sea Es posible Hacerlo A la inversa O tú lo ves Difícil O incluso No posible Lo que pasa Es que El catolicismo Mantiene La antorcha Transmisión Viene de Tradere Es transmitir El fuego sagrado De la fe De una persona A otra Si esa Transmisión Se corta Ya no hay Tradición O sea La tradición Es una Catena Aurea Es una Cadena De oro Que no se Debe cortar Nunca Si se Corta La cadena De oro Ya no Hay religión Cristiana Y la Única Religión Que tuvo La conciencia De que Esa Catena Aurea De que Esa Cadena De oro No se Debía Romper Nunca Es la Iglesia Católica O sea La Iglesia Católica Tiene la Estructura La autoridad El prejuicio La tradición La antorcha Y la Y la Estructura Formal De lo que Es una Religión Lo que Le falta Al catolicismo Es el Énfasis Y la Agenda Que tiene El Protestantismo Que es Poner En el Centro Al Evangelio La Gracia Y Jesucristo La Cruz Ese Énfasis Porque El Protestantismo Lo que viene a traer Es un Énfasis Si nosotros Entendemos Que Lo bueno Del Protestantismo Es señalarle Al catolicismo A donde Está lo Importante Que el Catolicismo Ha olvidado No es que El catolicismo Dejó de ser La religión Cristiana No La religión Cristiana Es el Catolicismo Esto es Así Esto es Así Pero Toda Religión Por tener Esa Estructura Mantiene Viva La tradición Al Modo Del Olvido Entonces Es una Tradición Que no Se Que no Se Renueva Y Cuando Se va Renovando Se va Revitalizando El catolicismo Siempre Ha tenido Más fuerza Cuando Se ha Renovado Que Cuando Ha Conservado La tradición Fría Y Momificada Bueno Yo creo Que Inyectarle El espíritu De la Reforma Como Énfasis Y Como Agenda Al Catolicismo Le haría Mucho Bien Mucho Bien Y Creo Yo Que no Habría Motivo Para Ser Protestante Es Si Si El Catolicismo Pone En el Centro Un Énfasis En Cristo En La Palabra En La Cruz En La Gracia Y En La Fe Bueno Sería Católico Por Más Que Existan Todos Los Demás Dogmas Claro Si Todos Nosotros Supiéramos Que En El Catolicismo Hay Un Énfasis De La Teología Católica Está Bien Lo No Es Un Problema Teológico Ni Dogmático Un Problema De Énfasis Énfasis O sea Nosotros Lo Que Vos Podés Hablar De Fe Y Obras Pero Si Pones La Fe Y La Obra En El Mismo Plano Entonces No Entendiste Nada Vos Podés Hablar De Gracia Y Libre Albedrío Pero Si Pones En El Mismo Plano Gracia Y Libre Albedrío No Entendiste Nada Podés Poner En Podés Poner En La Ecuación La Tradición Y La Iglesia Y La Biblia Perdón Pero Si Pones En El Mismo Plano La Tradición Y La Biblia No Entendiste Nada Entonces Acá La Cuestión Es Que Las Cinco Solas Sean El Programa Y El Énfasis Y La Teología Dogmática Y La Estructura Católica Dogmática Sea Toda La Estructura Entonces El Protestantismo Pone El Caracú Pone El Corazón El Catolicismo Pone La Estructura El Protestantismo Pone El Corazón Porque El Protestantismo Hizo Una Maniática Absorción Del Querigma De 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 Vos Suponete Que El Catolicismo Era Un Árbol Lleno De Frondoso De Ramas Y De Árbol Y Arbusto Y Hojas Y Frutos Vino El Protestantismo A lo Milei Con Una Motosierra Y Cortó Todas Las Hojas Gajos Tallos Frutos Ramas De Ese Frondoso Árbol De Cristianismo Y Dejó Solo La Raíz Y Se Quedó Solo Con La Raíz Entonces El Cristianismo Era Fe Y Obras Las Obras Estaban En El Tallo La Fe Estaba En La Raíz El Protestantismo Se Quedó Solo Con La Raíz El Cristianismo Era Gracia Y Libre Albedrío El Libre Albedrío Estaba En El Tallo El Protestantismo Cortó Con El Tallo Y Se Quedó Solo Con La Gracia Era Cristo Y La Iglesia El Protestantismo Cortó El Tallo De La Iglesia Y Se Quedó Solo Con Cristo Y De esa Manera El Protestantismo Se Quedó Solo Con El Kerigma No Hay Nada Más Que Kerigma Entonces El Protestantismo Es Kerigma 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 Y El Kerigma Solo No Es La Religión Cristiana La Religión Cristiana Tiene El Kerigma Pero No Es Solo El Kerigma O Fíjate Que Paul Washer Escuchas Hablar A un Típico Protestante Como MacArthur Paul Washer John Peay Pero Cualquier Otro Y Lo Que Hacen Es Penetrar En El Kerigma En Kerigma No Hacen Otra Cosa No Hay Eclesiología No Hay Cristología No Hay Teología Propia No 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 Es Kerigma 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 Todo Vuelven Al Kerigma Todo Lo Transforman En Kerigma Esto Es Bien Curioso Entonces El Catolicismo Se Mantiene Incluso Cuando No Hay Kerigma O Cuando Se Olvida Y El Protestantismo Se Quedó Solo Con El Kerigma Bueno Ahí Está Es El El Trabajo Del Enemigo Que Ha Colocado El Fuego Sagrado Y La Estructura Por Un Lado Y El Kerigma El Énfasis Y El Contenido Del Evangelio Por Otro Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Es Volver A Reconciliar El Kerigma Con El Fuego Sagrado Y La Estructura Entonces Poder Generar Un Kerigma Católico Evangélico Claro Si me Parece Bien Curioso Y Bueno Nuevamente No quiero ser Majadero Ni recalcarlo Así como De forma Pesada Pero Yo he Escuchado Por ejemplo A un Pastor Anglicano Bien famoso En redes Sociales Que se Llama Calvin Robinson Y Calvin Robinson Justamente Dice Esto Más o Menos Lo Que Lo Que Tú Estás Diciendo Que El Protestantismo Ha Cercenado Muchas Cosas Que Eran Propiamente Cristianas Que El Catolicismo Las Conserva Entre Eso Está La Eclesiología Como Bien Decías Está El Tema De Los Sacramentos La Visión Alta De Los Sacramentos ¿No? Que Es Lo Que Realmente Implica El Tema Del Sacramento Y Él Obviamente Desde Su Perspectiva Plantea El Anglicanismo Como La Solución Como Esa Vía Media Como Esa Tercera Vía Ya Que Ya Que Estamos Aquí Con Un Hermano Que Es Peronista Una Tercera Vía Entre Ambas Cosas Ahora ¿Tú Crees Que En Realidad Eso Ha Fracasado Ha Fallado De Alguna Forma Por Lo Que Yo Entiendo De Lo Que De Lo Que Tú Has Dicho Debería No Ser Perfecto Debido Al Corte De Esa Aurea Catena Que De La Que Mencionabas Delante Justamente Por El Tema De La Sucesión Apostólica Que Los Católicos Reclaman Entonces Si Eso No Sería La Solución ¿Cómo Ves Tú Posible Reconciliar Lo Que Hoy En Día Parece Ser Agua Y Aceite Hablabas De Paul Watcher De MacArthur Y De Todos Estos Evangélicos Muy Típicos Y Que Son De Una Línea Muy Bautista Y Muy Dura En El Mundo Católico Hay Como Una Especie De Vínculo O sea No De Vínculo Sino De Dinámica De Lo Que Sería Por E El Agua Con El Aceite Es Posible Hoy Día Reconciliar Ambas Cosas O No Si Cuando yo Te hablo De Reconciliar El Mundo Protestante Con El Catolicismo No Necesariamente Estoy Hablando De Nombres Personales Es Momento De Recuperar La Religión Cristiana Religión Cristiana El Catolicismo Pone La Religión El Protestantismo Pone El Contenido Cristiano Es Un Énfasis Yo Acepto Que se Hable De Las Obras De María De Los Santos De La Iglesia Del Papa De La Tradición Lo Acepto Pero Hablar Del Papa Sin Hablar De La Sola Gracia De Las Obras Sin La Sola Fide La Teología Cristiana Es Compleja En Eso Yo Te Lo Digo Así Vos Lo Entendés Yo Estoy Seguro Que Lo Va A Entender La Salvación Es Por Sola Gracia Pero La Gracia Nunca Viene Sola La Salvación Es Por Sola Fides Pero La Fe Nunca Está Sola Y Se Entiende Perfecto No La Mediación Es Solo Cristo Pero Cristo No Está Solo ¿Ves Que Se Entiende Perfecto Ahí Solo La Gloria Para Dios Pero Dios Comparte Su Gloria Dios Participa Su Gloria A Sus Criaturas Dios Glorifica A Sus Criaturas ¿Qué ¿Qué es Glorificar? Hacernos Partícipes De Su Gloria Entonces María Tiene Gloria ¿Por Qué? Porque Participa De La Gloria El Padre ¿Ves? Y Se Entiende Perfecto Entonces ¿Ves? Y Esta Es la Teología Católica Lo que pasa Es que Hay que Explicarla Bien Ahora Explicarla Bien Es Entender Sol Sol Deo Gloria Si no se Entiende Sol Deo Gloria No se Entiende El Catolicismo O sea Porque El Catolicismo Se Entiende Bien Desde Sol Deo Gloria Entonces ¿Cómo Un Protestante Puede Darle Gloria A María Entendiendo Sol Deo Gloria O sea La Única Manera De Poder Darle Gloria A María Y A Los Santos Es A Través De Sol Deo Gloria ¿Cómo Nosotros Podemos Vivir Como Protestantes Libre Albedrío Entendiendo Sola Gracia Sola Gracia ¿Por qué? Porque La gracia Está sola La gracia Sola Acompaña Nuestras obras La gracia Sola Fundamenta Nuestras obras La gracia Sola Edifica Nuestras obras Y nos Hace Libres Eso es Lo que Lo que Dices En tu Libro O sea En tu Libro Aparece Justamente La idea Por ejemplo De Santo Tomás Santo Tomás Habla De De esa Libertad De ese Libre Albedrío Solamente Puede Provenir Como parte De la Gracia De Dios O sea Al final Está La sola Gracia Detrás De Todo Es que Todo Es Sola Gracia O sea ¿Por qué Yo soy Libre? Por la Gracia ¿Por qué Yo tengo Una Inclinación Natural A buscar A Dios Deciderio Natural Evidenti Deum O el Capax Dei ¿Por qué Soy Capaz De Dios? Por la Gracia ¿Por qué Soy Creado A imagen Y semejanza A Dios? Por la Gracia ¿Por qué Puedo Responder Al llamado De la Fe? Por la Gracia Entonces Todo Es de La Gracia Sí Entonces ¿Por qué Un católico Negaría Sola Gracia? ¿Estás Acuenta? Entonces A través De la Intercesión De los Santos Y de María Pueden Llegar Gracias A nosotros Sí ¿Por qué? Porque Existe Solus Jesucristus Porque Solo Por el Pontificado De Jesucristo Es que La Mediación La Mediación De María Tiene Sentido La Intercesión De María No La Mediación La Intercesión De María Tiene Sentido Entonces Yo te Digo María Intercede Por Mí ¿Por qué? Porque Solo Cristo Es Mediador Entre Dios Y Los Hombres Bueno Se Entiende Perfecto O Sea El Catolicismo Solamente Puede Ser Entendido En su Plenitud Acudiendo A las Categorías Protestantes Y Esto Es Así Lo Que Pasa Es Que El Cristianismo Hoy El Cristiano El 99% De Los Cristianos Hoy No Están Preparados Para Entender Este Trayecto Y Esta Teología Pero Es La Teología Que Viene Es La Teología Del Siglo XXI Esta Una Teología Integral Una Teología Simbólica Que Integra La Forma Que El Catolicismo Y El Contenido Que Es La Reforma Porque Hasta El Concilio De Trento Habitaban Todo Eso Juntos No Hasta El Concilio De Trento Lo Que Hizo El Concilio De Trento Fue Cortarse Una Pierna Al Catolicismo Porque Antes De Trento Antes De Trento Podías Ser Un Auténtico Calvinista Y Tener Plena Comunión Con La Iglesia Católica Si efectivamente De hecho está El grupo llamado Los Hansetistas Que tenían También Un Augustinianismo Muy Robusto Y Muy Similar A La Visión Calvinista De la Predestinación Incondicional Entonces Yo me Pregunto Jonathan Si Esto O sea Hoy día Lo estamos Hablando Y Se Ve Muy Claro Por La Forma Que Tú Lo Explicas Es Tan Clara Porque Hoy Día Hay Tanta Discusión Tanto Ánima Adversión Entre Católicos Y Protestantes Cuando En Realidad Si Uno Y La Fino Estamos Hablando Las Mimas Cosas Pero Quizás En Un Lenguaje Distinto Por Soberbia Por Soberbia La misma Soberbia Del Cristiano Que Te Mira Y Te Dice Che Vos Sabés Que Dios Existe Y Habla Solo Con Nosotros No Si Dios Habla En Latín Y Los Judíos Te Van Decir No Dios Habla En Hebreo Y Y Los Otros Te Dicen No Dios Habla En Sánscrito O En Árabe Los Musulmanes Ahora Ponete a Pensar A ver Yo No Te Conozco Pero Yo Te Voy a Hacer Una Pregunta Para Que Vos Para Que Vos Razones Un Poco Olvidate Todo Lo Que Sabes Y Simplemente Razoná ¿Vos Crees Que Dios Ha Creado A Todo El Mundo Pero Habla Solamente Con Los Cristianos No Es Lógico Pensar Eso Te Podés Imaginar Vos Que Yo Como Cristiano Le Diga Al Musulmán No Che Dios Te Creó A Vos Pero Me Escogió A Mí Dios Te Creó A Vos Pero Me Habla A Mí Dios Te Hoy Es Exclusivismo Bartiano De La Teología Es Insostenible Es Insostenible Que Alguien Es Insostenible Que Alguien Pretenda De Desprover Desprovisionar A Un A Un ser Humano Del Amor De Dios Entonces Solo El Cristianismo Es Una Religión Verdadera Cuando Se Entiende Que En El Cristianismo Se Abrazan Todas Las Religiones Y Esto No Es New Age Es decir Quien Conoce Solo Una Religión No Conoce Ninguna Pero Quien Conoce El Cristianismo Las Conoce A Todas Porque El Cristianismo Es El Árbol Frondoso De La Religión Y El Auténtico Cristianismo Es Aquel Que Es Capaz De Dialogar Con Cualquier Otra Religión Y Y Esa Capacidad Que Tiene El Cristianismo De Dialogar Con Cualquier Otra Religión Viene De Un Dios Que Es Capaz De Amar A Cualquier Ser Humano Entonces Que Yo Te Diga Que Dios Tiene Hijos Que Son Los Protestantes Calvinistas O Los Protestantes Metodistas O Los Protestantes Bautistas Surge Primero De Una Estrechez Del Pensamiento Y Segundo De No Saber Quien Es Dios Esto Es Así Es Algo Tan Pueril Que Yo Te Diga Che Vos Que Dios Ama Solamente A Los Bautistas Del Sur O Que Dios Considera Que Solo Los Bautistas Del Sur Tenemos Razón Cuando Hablamos De Él Que Solo Los Metodistas Lo Conocemos O Que Solo Los Luteranos Lo Conocemos Te Demuestra Que Solo Él Conoce Que Solo Él Sabe Que Solo Él Tiene Que Solo Él Está Bueno Es una Cuestión Difícil Es la Inercia Del Medio Ego Que Todavía Está Latente Ahí En El Protestantismo También Sí Sin Duda Sin Duda Y De Echo Yo Lo Veo En Muchos Creadores De Contenido Y Se Ha Dado Lamentablemente Esa Dinámica De Hoy Día Parece Ser Que Todo Es Antiprotestantismo Por Parte De Los Hermanos Católicos Y Todo Es Anticatolicismo Por Parte De Los Generadores De Contenido Protestante Y Parece Ser Que Se Habla Más De Ser Anti Algo Que De Ser Algo Es Es decir Ya No Me Defino Por Ser Protestante O Por Ser Católico Sino Que Me Defino Por Ser Antiprotestante O Ser Anticatólico Eso Hoy Día Parece Ser Que Los Generadores De Contenido Hablan Mucho Menos De Si Es Así En parte El Catolicismo Lo que Está Tratando De Hacer Es Tratar De Conservar Los Últimos Rescoldos De Fe Que Quedan En La Iglesia Por Eso Vos Lo Vas A Ver Patológicamente Obligados A Predicar La Iglesia Y Casi Que Si Vos Le Haces Un Psicoanálisis A Un Católico Te Decís A Mi Cristo No Me Importa Nada Pero Venite A Mi Iglesia Y Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Y Cuántas Ves Aparece La Santa Madre Iglesia Católica En Un Discurso Apologista Católico 600 Ves Y Cuántas Ves Aparece La Palabra Evangelio Gracia Don Libertad Fe Santidad Si Todos Esos Temas Aparecen Aparecen Girando En Torno Al Proselitismo De Hablar De La Iglesia De Su Iglesia Ellos No Quieren Que Su Iglesia Hable De Cristo Quieren Hablar De Cristo Para Llevar Gente A Su Iglesia Pero El Objetivo Es Su Iglesia Dejaron De Evangelizar Y Empezaron A Proselitar Ya No Es La Iglesia La Que Gira Alredor De Cristo Sino Cristo Gira Alredor De Su Iglesia Y La Iglesia Católica Es La Única Iglesia De Cristo Cuando No Egemoniza Jesucristo Cuando La Iglesia Católica Se Da Cuenta Que Cristo Es El Cristo De Todos Entonces Ahí se Convierte En La Única Iglesia De Cristo Cuando La Iglesia Católica Dice Fuera De La Iglesia No Hay Salvación No Hay Salvación Ni 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 Si Quiera En Esa Iglesia Claro Me Entendés Y Así Funciona Este Pero Bueno Esta Conciencia De De Integración Esta Conciencia De Unidad Es Una Conciencia Que Va A Tardar Muchos Siglos En Aparecer En 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 La Humanidad Si Ha sido Muy Duro Digerir Algunas Estas Cosas Pero Sin duda Siento Que Lo que Has Transmitido En Tus Palabras Es Muy Honesto Y Aprecio Mucho Eso Creo Que Ha Sido Una De Las Conversaciones Más Interesantes Que He Tenido En Este Canal De Verdad Sin Desmerecer Obviamente A Los Otros Invitados Y Bueno La Verdad Es Que Es Un Poco No Sé Descorazonador Por Decir De Alguna Forma Terminar La Conversación Con Esta Nota Tan Pesimista Me Gustarías Si Que Por Ya Para No Quitarte Mucho Tiempo Si Pudieras Dar Quizás Algún Mensaje De Esperanza O Un Mensaje Para Los Cristianos ¿Cómo Podríamos Revertir Todo Esto Que Hemos Estado Discutiendo ¿No? O sea ¿Cómo Podemos Realmente Ser Cristocéntricos Ser Cristianocéntricos Tanto Para Católicos Como Para Protestantes ¿No? Heráclito Decía Solo En La Renuncia Cabe La Posibilidad De Esperarlo Inesperado Y Si Ustedes Quieren Ser Cristianos Tienen Que Renunciar A La Pretensión De Serlo Cuando Vos Te das Cuenta Que Ser Cristiano Es Imposible Te Entregas A Los Brazos Del Padre Con La Demencia Y La Inocencia De Un Niño La Debilidad Del Niño ¿No? Vos tenés Que Darte Cuenta Que Es Imposible Para Poder Hacer Lo Posible Tenés Que Darte Cuenta Que Es Imposible Dios Te Dice Amame Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Mente Con Toda Tu Fuerza Con Todo Tu Ser Quien Ama Dios Con Todo Su Corazón Con Toda Su Mente Con Toda Su Fuerza Con Toda Su Toda Su vida Y porque Dios Manda Hacer Eso Porque Es Imposible Ahora Porque Se Torna Posible Mirando A Cristo Cuando Miras A Cristo Y Decís No puedo Pero Vos Si Podés Se Cumplió El Mandamiento Cristo Pide Que Todos Seamos Uno Y Podemos Ser Uno Nosotros No Pero Si Católicos Y Protestantes Miramos A Cristo Y Le Decimos A Cristo Señor No Podemos Pero Vos Si Podés En Cristo Se Cumplió El Mandamiento Y Nosotros Tenemos Que Ser Santos Y Sin Mancha Y Vos Te Miras A vos Mismo Y Decís Vos Podés Ser Santo Y Sin Mancha Entonces Mirá A Cristo Y Decís Yo No Puedo Ser Santo Y Sin Mancha Señor Pero Vos Si Podés Confías En Él Cuando Mirá Lo Miraste Y Confiaste En Él Ya Sos Santo Y Sin Mancha Se Cumplió El Mandamiento Entonces Puesto Los Ojos En Cristo Autor Y Consumador De La Fe Es Que Tenemos La Esperanza De Que Lo Imposible Se Torne Posible En Aquel Por El Cuál Todo Se Puede Porque Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Bien Ahí está Bueno Muchas Gracias Jonathan Aprecio Mucho Tus Palabras Aprecio Mucho Que Te Hayas Dado El Tiempo A Participar En Esta Entrevista Contento Realmente Y Bueno Estamos Esperando De Que Cuando Vengan A Chile También Vennos En Persona Y Compartir Ahí Te Mando Un Fuerte Abrazo Y También Le Agradezco A la Audiencia Por Los Comentarios Por Todo Lo Que Han Estado Aquí Participando Y Viendo La Entrevista Bueno No Tengo Más Que Decir Jonathan Si Quieres Puedes Dar Algunas palabras Gracias 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 A Todos Gracias A Ustedes Gracias Por Escucharme Y Bueno Los Espero Los Espero En La Próxima Nos Estamos Viendo Y Seguir Con Esta Charla Porque Me Has Dado Una Tan Buena Impresión Que He Podido Compartirte Cosas Que No Suelo Compartir Así Que Gracias Por Haber Habilitado Esta Puerta Y Haber Abierto Este Espacio Para Para Que Se Puedan Donar Algunas Reflexiones Te mando Un fuerte Abrazo Y Que Dios Bendiga A Todos Amén Muchas Gracias Un abrazo Grande Fue Origen El Medio Oriente Él es Dios Fiel Quien Cumple Su Pacto Por Mil Generaciones Y Derrama Su Amor Inagotable Sobre Quienes Lo Aman Y Obedecen Sus Mandados Aquel Lugar De La Tierra Donde Dios Y El Hombre Se Unen A Través Del Misterio Yo Soy El Dios De Tus Antepasados El Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob El Cristianismo Es Místico Saúl Saúl ¿Por qué Te Persigues? Y Aunque En La Actualidad Pareciera Ser Que Hemos Hemos Olvidado Que Lo Que Sabemos Es Apenas Una Gota Frente Al Vaso Océano De Aquello Que Todavía Desconocemos Este Canal Es Una Invitación A Adoptar La Posición Del Aprendiz Y Buscar Juntos Las Raíces De Aquella Fe Que Nos Jure Esto Es Que Digma Católico Evangelico De Un T T T T Gracias por ver el video.